muy buenas queridísimos amantes del corazón qué tal estáis espero que esté teniendo un día espectacular y yo aquí revisando un poco el programa de esta noche sinceramente creo que ameritaría este episodio este último episodio de la docu serie esta segunda que acaba de terminar yo creo que puede que amerite otro vídeo en el canal principal analizando y desmontando bien cada una de las mamarrachadas que se están diciendo y de las cosas que nos quieren hacer creer vale a ver si a ver vamos a empezar por una cosa a ver si es que yo tengo amnesia de repente como en sálvame que de repente se les olvidan cosas se les olvida cosas que han dicho se les olvida el clic del propio programa no como he estado demostrando en el vídeo que subí en el canal principal y sobre raquel mosquera no me parece que este episodio va a meritar otro vídeo de los míos destrozando por completo este programa que se ha emitido el lunes por la noche porque es una absoluta mamarrachada lo que se ha vivido vale como iba diciendo refrescarme la memoria no hubo 13 o 14 episodios el año pasado en prime time que tuvo muchísima audiencia en el que rocio carrasco relataba el maltrato el supuesto maltrato que le había hecho antonio david flores que tuvo mucha audiencia nadie la creyó desde entonces telecinco se ha hundido en audiencias nadie lo ve sino eso fue el año pasado no porque de repente porque de repente el último el último programa no todos los debates todos los programas en el nombre de rocío todos han tratado antonio david y ahora el cierre es otra vez con la violencia de género y rcr chiquilla chiquilla reabre el caso déjate de docu serie reábrelo que te caduca ahora en enero reábrelo cariño no lo ibas a reabrir no tenía muchos testigos mucha documentación reábre lo que todavía no ha solicitado la reapertura vale a ver familia antes de poneros el clic voy a poner que va a subir por las paredes vale os voy a pedir a todos por favor que os suscribáis es completamente gratuito tenéis hay un botoncito suscribirse le dais y automáticamente y gratis entras a formar parte de esta gran familia del cotilleo vale del corazón a ver que yo me aclare familia a ver que yo me aclaro una cosa lo que hayan vivido ellos dos nunca lo sabremos vale lo que hayan vivido en la palabra de uno contra la del otro vale si alguno de los dos se han pegado en alguna ocasión algún empujón alguna hostia o algo por el estilo no lo vamos a saber vale ya habrían pasado 20 o 30 años y siempre será la palabra de uno contra la del otro aquí lo que tenemos que respetar son varias cosas punto número uno ella en su día no se lo dijo a nadie se supone no estos episodios de repente están saliendo ahora estos testigos de repente están saliendo ahora ella ni siquiera le llevó esos testigos a su madre cuando antonio david demandó a su madre por decir que le daba maltrato a rocio carrasco no utilizó estos testigos vale estos relatos que están contando estos testigos no los utiliza ella en la denuncia de violencia de género vale y nadie se cree y nadie se cree que si en algún momento hubo algún toque por parte de alguien en este matrimonio nadie se cree que esta persona que todo el mundo lo ha visto que todo el mundo ha visto cómo se comportaba por los platón nadie se cree que se quedara quieta mientras que le pegaban las guantas vale por lo menos yo no me lo creo de todas formas aquí esto es una cosa que a ver que a mí me extraña mucho no y yo tengo mis creencias y mis fundamentos para creer las cosas que yo creo no si ha habido en alguna ocasión alguna pelea entre ellos por algún motivo ella nunca ha querido denunciar ella lo ha puesto verde en los periódicos ha dicho un montón de cosas sobre él pero nunca lo ha querido denunciar y cuando pasan si no me equivoco 17 18 años jarta de la imagen que tiene ella mediática decide poner una denuncia en la que está llamando maltrato a que el señor se esté paseando por los platos contando sus vivencias mientras que ella lo hace por detrás con amigos con directores con fidel llamando a este director al otro director que me estás contando rosito que me estás contando a quien quieres que condenemos vale a quien quiere que condenemos a quien quiere que condenemos tenemos que respetar la justicia mi arma cosa que no estáis haciendo allí al final al final le perdonaste esas palabras suyas el ser es bueno ya se ha visto no la manipulación que ejerce a todo aquel que le quiere escuchar o que leo que lo veo que si ya ves eso es un ha provocado la guerra de putin imagina un beso carito que utilizamos mucho tus vídeos y me encanta cuando estás por ahí comentando no no yo he tenido la verdad que he tenido la suerte no de no haber vivido situaciones como has vivido tú pero yo reflexionando en todo lo que has contado a pesar de la pariza y los insultos las humillaciones me encanta el rótulo cristina cárdenas vi como antonio david maltrataba a rocío vamos a ver esta cristina cárdenas hizo un espectáculo lamentable en viva la vida sacándose del escote una cinta enseñando la cámara y cantando el 123 pollito inglés de freddy como una película de terror con una música de fondo como se pueden tomar en serio a esa mujer o lo que es mejor porque no ponéis esa cinta porque no ponéis esa cinta ponerla que va a pasar que vais a vulnerar la intimidad de antonio david qué va a pasar lo máximo que puede pasar fíjate tú es que antonio david os demandes por poner una cinta que se supone que se grabó en un ámbito privado pero si ponéis esa cinta y esa cinta contiene lo que ella cristina cárdenas dice que contiene ganaríais todas las demandas que os ponga antonio david por llamarle maltratador así que os interesaría y de todas maneras la sentencia que os pongan y la condena que os pongan por por emitir la cinta ya os digo que que os sale rentable porque no ponéis esa cinta que dice cristina cárdenas que tiene grabada que precisamente se puso a grabar el audio en aquella época no como como si fueran las épocas de ahora no que todo el mundo tiene a mano un móvil o algo para grabar pero bueno cristina cárdenas que dice que tiene esa cinta que nunca la han puesto en ningún lado porque no ponéis esa cinta familia yo muy probablemente estaré grabando un vídeo para el canal principal si apoyáis el último que subió el de raquel mosquera iros a mi canal principal javi oliveira si lo apoyáis me marco un vídeo de este episodio y lo desmonto pero vamos como un cirujano palabra por palabra utilizar a tus hijos contra ti y no tenerlos a tu lado a mí es lo peor que eso es yo es que no no sé valorar no sé valorar ese dolor fíjate maría que te voy a decir una cosa que yo a mí se me ha achacado muchas veces que que bueno que yo solamente narré en la denuncia un episodio que se ve la ventana ay amiga no se te ha achacado muchas veces no se te ha achacado muchas veces se te está achacando ahora se te está achacando esta semana porque se te está sacando ahora que tú has sacado estos testigos de la manga a ti no se te ha achacado el año pasado nunca achacamos esto vale el año pasado tú el que mencionaste fuera de la ventana vale y nosotros cuestionamos de la ventana vale evidentemente desde la cárdena gesta lo cuestionamos porque es patético pero a ti nunca se te ha dicho oye y bueno y dónde están los demás relatos oye y ya está solamente nunca a ti lo que se te dice ahora es que como cojones hay 28 testigos que vieron cómo te pegaban y que tú ni se lo ha llevado a tu madre de testigo cuando la demandó antonio naví ni los ha presentado a esta gente en la denuncia por violencia de género así que no cuela no cuela mucho más más agresiones quien me quiere creer que me crea yo cuando 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 se hace la denuncia quien me quiera creer que me crea rocío pues yo no te creo y además la verdad es que te estoy escuchando y estás titubeando no eres contundente a la hora de contar tu relato no lo cuentas como una cosa que has vivido y de hecho muchas ocasiones te contradicen y creo que por eso la justicia no te ha dado la razón y creo que por eso no reabres el caso que si no me equivoco ya en febrero se archiva pero definitivamente vale así que nada al final no tenía tanta piel el documental como decía Carlota Corredera familia un abrazo muy grande os estaré leyendo la caja de comentarios y hasta el siguiente vídeo un abrazo muy grande